Bueno, vamos a traer a ustedes un amplio y destacado reportaje que ha preparado nuestra compañera Adisburgo referente a la situación que ha pasado nuestra hermana y vecina isla de Puerto Rico, como saben ustedes, fue víctima de dos terremotos, lunes y martes. El último causó mayores destrozos y Adisburgo nos tiene un informe al respecto. Así es, reciban nuestros saludos. En compromiso con ustedes, aquí estamos en Puerto Rico. Hemos llegado y hemos hecho uno de nuestros principales destinos, Guayacanil. Es una comunidad de unos 23.000 habitantes, próximo al mar y una de las zonas en donde también los terremotos de las últimas horas han estado haciendo sus estragos. El sonido de la tierra destruyendo a su paso es atemorizante y eso aquí lo vivió la gente. Vamos a recorrer un poquito lo que se puede apreciar en esta parroquia, Freddy, si nos ayudas, para que la gente pueda identificar qué tan impactante es lo que ha ocurrido. Estamos hablando de que el altar principal, un punto en donde todavía permanecía el Belén montado, el Cristo de la Navidad, todo ha sido destruido, pero no solo estamos hablando del altar principal, la estructura desde el techo hasta el suelo. Todo ha sido estremecido de forma que los escombros aquí ahora forman montañas que deberán ser retiradas prontamente por las autoridades. Es una zona que todavía recibe constantes réplicas. Las réplicas aquí las personas las pueden sentir. Estamos hablando de movimientos en el día de hoy que superan los cuatro puntos, uno poniendo cifras sin que realmente sean las de la ciencia, pero es la apreciación que hemos recibido. Podemos dar seguimiento al centro de huracanes más adelante para proporcionar ya datos más específicos. Pero queremos conversar de inmediato con el sacerdote, el padre Melvin Díaz Aponte. Es el sacerdote de la comunidad que de paso está apostado aquí mismo y ha recibido con todo el pesar ver su parroquia derribada por la naturaleza, controlada por la naturaleza, controlada por el mismo Dios a quien servimos, pero que en esta ocasión ha vuelto a golpear a Puerto Rico. Padre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la cobertura de este evento y por la solidaridad en y desde la oración y en y desde la profesión que ustedes ejercen. Así es. Díganos qué es lo que ha pasado aquí. Aquí fue un sismo de 6.4, si mal no recuerdo, suficientemente fuerte como para provocar este daño tan inmenso en esta edificación, cuya construcción se remonta al 1838 y en adelante por etapas se fue haciendo este templo. Es lo que vemos que ahora está en esta situación. Vemos estas paredes sin varillas, eso tiene una historia. Sí, responde a una edificación del tiempo colonial, colonia española, edificación en ladrillo, piedra, muro, paredes, ancha, parecería que resisten todo, pero bueno, digamos, efectivamente no hay varillaje alguno que pueda de alguna manera sostener como hoy los cánones de construcción establecen, pueda sostener cualquier movimiento telúrico. El movimiento del martes, el terremoto del martes, ¿destruyó de inmediato todo esto o las réplicas que han continuado, se han encargado de estar haciendo el daño de este nivel de impacto? No, te diría que el 95% del daño lo provocó ese sismo de la madrugada del martes. Luego, alguna que otra réplica de mayor entidad hizo que colapsara la parte superior de la torre izquierda, según se mira de frente el templo. Y así otras han provocado pequeños derrumbes. Entendemos que cualquier otro sismo más fuerte pueda provocar algún tipo de colapso mayor. Padre Melvin, ¿y dónde estaba usted cuando este movimiento destruyó su parroquia? Sí, yo estaba en el pueblo donde crecí, donde mi familia de lunes para martes cuidó a mi mamá, la acompaño. Y entonces allá viví con bastante susto lo que pasó allá. Y siendo sur-este ese pueblo, pues lo que inmediatamente pensé es que aquí habría sido... Que aquí seguramente fue muy intenso, muy horroroso, muy fuerte. Y de hecho así lo fue, por lo que testifican los fieles y la comunidad y el pueblo. Y inmediatamente me indicaron que esto había pasado, pues me personé, aquí quise estar y aquí he estado para poder atenderla. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad religiosa de ustedes ante este impacto por el que está viviendo la ciudad del país? Sí, pues la primera reacción es de una impresión grande, por lo que, no solo por el daño material, sino por lo que esto representa para ellos. Para la vida de quienes aquí han nacido, se han bautizado, se han casado, han bautizado a sus hijos. Y a quien ellos han hecho su vida religiosa. Y sobrepuestos a la primera impresión y al primer impacto, pues ciertamente que inmediatamente se brota del corazón generoso de esta gente, pues un deseo de una solidaridad, no solo de palabras, sino en la acción concreta, futura, de poder levantar este espacio. ¿Qué planes tienen para la remoción de todos estos escombros? ¿Esto se mantiene siendo una zona de peligro? Sí, 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 ya estamos en conversaciones para, una vez amaine la actividad sísmica, poder, con la mayor seguridad posible, remover los escombros, poder salvar lo que se pueda salvar de lo que hay dentro, ubicarlo en un sitio seguro, para luego entonces hacer un estudio de la estructura que queda, si es que debe quedar o debe demolerse para de planta poder levantar un nuevo templo. Mira Freddy, hacia allá podríamos enfocar para hacer más gráfico a la gente la extensión de los daños. Eso es un colegio, este es un colegio adjunto a la parroquia, o sea, ustedes también tenían aquí una institución educativa, pero ese edificio, por ejemplo, sí tiene varillas e igualmente quedó destrozado. Sí, sí, porque el impacto de la pared izquierda que colapsó, pues fue tan fuerte que provocó, en realidad el hueco es un hueco de ventana, entonces lo otro pues son restos de los de acá del templo, y pues ciertamente habrá que hacer una labor ahí de reconstrucción, no es un daño mayor como el de acá, pero ciertamente que el alero también se ve que está un poco afectado y habrá que hacer su trabajo. Estamos hablando de que eso detiene, interrumpe el año escolar, ¿para cuántos estudiantes? Para 150 redondeados estudiantes, una facultad extraordinaria, un personal extraordinario, unas familias extraordinarias que aquí, que son parte de esta gran familia del Colegio Inmaculada Concepción, esperando que poner todo en condiciones para poder recomenzar las clases cuanto antes. Ok, pero están pensando comenzar clases aquí. Eso está todo sobre la mesa, el dónde, cuándo recomenzar las clases y dónde, ¿verdad? Porque podríamos pensar también que no sea prudente el que se use este lado, entonces si no el lado va allá. Eso está todo, esto es muy reciente en realidad, son tantos detalles que uno tendría que coordinar de cara al futuro. Estamos en el presente. Vamos a volver un poquito al altar para ir más o menos a la parte final. Cuando ustedes vieron todo esto, ¿qué impresión recibieron? Bueno, esto también tiene un gran componente emocional, la religiosidad, la entrega en cada culto. ¿Cuándo se supone que ustedes tendrán su próxima reunión y dónde la harán? Supongo que podrían estar haciendo una próxima reunión en el mismo parque, para que no se pierda el espíritu religioso. Sí, la misma plaza pública, sí, seguramente la plaza pública. Hay un estacionamiento acá donde con una carpa podríamos habilitar un espacio para poder tener la celebración de la Eucaristía. Así que estamos pensando todas esas cosas, ¿verdad? En un tiempo relativamente corto porque, digamos, de hoy para mañana hay que resolver ese asunto. ¿Hemos tenido movimientos hoy también? Sí, 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 los ha habido. Y yo hasta lo siento, no sé si porque estoy con el temor de que pueda pasar algo. Pero ciertamente que se sienten muy leves continuamente y en algún otro momento, pues, un poco más haciéndose sentir. Muchísimas gracias al sacerdote Melvin Díaz Aponte de la parroquia. Inmaculada Concepción. De la parroquia Inmaculada. Agradecido a usted. Concepción, nosotros estamos aquí también tomándonos el riesgo de estar en un lugar peligroso porque continúan más temblores. Así que vamos a retirarlos de este punto, por lo menos de forma específica, para continuar haciendo el recorrido y dar de primera mano este respaldo informativo. No solo para nuestros hermanos puertorriqueños, sino también para los mismos dominicanos. Una gran comunidad aquí. La gente se preocupa mucho. Ese espíritu de solidaridad entre dominicanos y puertorriqueños es histórico. Y también el compromiso periodístico de toda la estructura de CDN. Así que vamos a regresar en esta secuencia. Este es solo el comenzar. Vamos a seguirnos moviendo y esperamos que ustedes estén en sintonía para todo este respaldo. Gracias, Adis, por este reporte.